Atención, después de 7 años en el Caribe, regresa para ser la reina del show. Ella es Macarena Darry Grandi. Hola, muy buenas noches. ¿Todos están? ¿Se han fijado que las personas cuando tienen problemas reaccionan todas diferente? Hay algunos que cuando están aproblemados se caen al copete, otros se caen a las drogas. Yo no. Yo me caí al completo. ¿Fome? No, rico. No, sí, es verdad. No me di cuenta cuando de tanto comer llegué a tener esta mansa. ¡Raja! Sí, porque yo tengo como una anorexia al revés. Yo me miro al espejo y me encuentro flaca, me encuentro rica. Todo el rato. Yo con tres combinados soy súper rica. Yo me tranquilizaba a mí misma con esto diciendo que aquí en Chile las gorditas igual somos cotizadas por voluptuosas, simpáticas, buenas para reírnos. En verano damos sombras y en invierno, imagínense la cantidad de plata que se ahorran teniendo una gordita en casa. Porque yo por lo menos con dos chacareros te doy calor toda una noche. Ahí me dio por comprarme esas maquinitas que venden el llame ahora, llame ya. El reducer Michelin, extreme reductor, fat stop now. Pero yo me compré el Flytite Dieter. En realidad me compré la copia de la copia, esa que viene en el mall de los chinos y que me la voy a poner y que me electrocutee. No. Sí. Chuta, la cuestión peligrosa. Quedé toda tiritona, quedé más tiritona que Bambi recién nacido. Quedé caminando así. Pero el problema, la gota que rebalsó el vaso de mi gordura, fue cuando mi pololo un día me dijo, chanchita, pásame la sal. Chanchita. Entonces ahí me puse a dieta y las probé todas. La dieta de la luna, la del haba, la del lagarto, la del plátano, la antidieta, la mansa dieta, la recontradieta. Y ahí como que me confundí. Y me iban a creer que de puro confundían gordura un kilo. Y ahí me puse loca, me volví obsesiva. Y no hay nada peor que una guatona obsesiva. Ahí me di cuenta que yo tenía el típico cuerpo de la mujer chilena. Entonces decidí seguir siendo una gordita voluptuosa y mandar a la cresta al flacuchento de mi pololo. Muy buena noche, muchas gracias. Gracias. ¿Por qué hace humor de gorda si usted no es...? ¿No soy gorda? No. Gracias. Bueno, de humor de voluptuosa. Eso sí. Yo creo que cualquiera que te vea y dice, oh, con esa goma borraría todo mi pasado. Ah, gracias. Se vengan mucho. Pero a mí me interesa mucho que ella se quede, ¿por qué? No porque ella se ve una muy linda mujer, sino porque tiene muchas ganas, mucha buena onda. Te pasaron cosas, Mauri. Es muy sólida para trabajar en el escenario. Pero vos sos profesional. ¿Te pasaron cosas? ¿Te pasaron cosas? Yo quiero... Un poquito que soy diabético. No estamos en un tople acá. Hay que evaluarla por lo que dice el Mauri. Sí, muy largo, muy extendido, un poco remate. ¿Te puedes decir a Alf que se calle? Alf, Alf. Pero es que hay que evaluar su rutina, ¿no? Si el río no evalúe la rutina. No, está igual. Esa mansa oreja no escucha nada, hijo. Pero hay una cosa que es tremendamente importante. Grande maestro. Deberías hacerte asesorar por alguien que sepa... ¿Cuánto ha agarrado el maestro, ah? ¡Cállate, güero! Pero estoy haciendo leer la presentación de usted, maestro. Es que el maestro de todos los sábados... ¿Cómo disfruta, maestro, usted? Mauri. Por favor. Oye, hacerte asesorar para personas que sepan de chiste. Cosa que tu rutina o este estándar cómodo que tú haces, le pongas estos ingredientes que son esenciales para poder tener los remates que indican aquí, mis queridos compañeros. Eso y yo por mí, creo que es importante que una mujer, esté haciendo humor. Para mí, es tremendamente insencial. Muchas gracias. Vamos con la decisión final. ¡Habla ahora! ¡Habla! ¡Desahoga, te osito, centro madre! ¡Habla! Al centro de los jueces... Quédate ahí nomás. Habla, orejón de mierda. Lo entrega... Mira, Rafa. Felipe Abello. No están respetando mi condición de jurado. Felipe. Bueno. Pero está rica, ¿no? No, si lo puedo, no está rica. Ya, si no sé, solamente... Un cuerpo sexy, ¿ya? Mira ahí. Felipe, ¿te quieres tomar la pócima de la verdad? No, no es necesario, no es necesario. ¿Seguro? No es necesario. Tómatela, po. Ya, bueno, voy a tomar. ¡Eh! 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 Macarena, te voy a explicar algo. Cuando él toma, o cuando cualquier juez toma la pócima de la verdad, no puedo decir nada más que la verdad. Ese brevaje impide ocultar la realidad. No, cara mía. ¡Pobre tí, pobre, pobre tí! Estoy chantao, estoy chantao. Dale, dale, dale. Estoy chantao. ¡Oh! Ahí está. ¡Oh! Ahí está. Vamos. Ya. Son dos minutos de pura verdad. A partir de ahora ya. Ahí está gorda, ahí la bonita. Ay, qué río. ¡Eh! La bonita, la gorda. Me da lo mismo que hable. ¡Qué raja, la gorda! ¡Una brabongo! Acá la gorda. ¡Me tira la gorda! ¡Ah! ¡La gorda! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dame la masquilla! ¿Cuánto se llama? ¡Aquí tengo, aquí tengo! Le pasó el efecto, me nombró poquito. Siempre le pasa lo mismo. Felipe. Dura poquito, ¿eh? ¿Qué pasó? Felipe, diga la verdad, pero algo que se pueda mostrar, hombre. No sé lo que pasó, pero te tiraste al indio. No quería tomar, señor. Yo no quería tomar, si les dije, estoy chantao, por favor, no. Pero la dinámica del programa me hicieron que me obligaron a salir, al final. Y se vio eso tan feo. Y en el momento parecía que yo estaba excitado. Y, bueno, estaba un poco excitado, pero no es correcto. Igual me calenté, pero no es correcto. Bueno, con otra rutina. Con remate, con remate. Con otra rutina, con remate. Con una faldita corta. Con un peto. ¡Perfectamente puede llegar a ser la reina del show! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo la ayudo, yo la ayudo porque sé que se cayó, se torció un tobillo. Muy amable. Gracias. Por favor. Ay, se rica, rica. No, no, yo rehago mi vida. Yo estaba cagando. Gracias por orientarme. No tengo gas, riendo. ¿Cuál de todas esas dietas que mencionaste y la que sigo para estar tan reña? La verdad es que, bueno, todos ustedes saben que la televisión engorda. No es que yo sea voluptuosa, es que la verdad es que la televisión engorda, pero... No me razonó mucho el día el stand-up, fíjate. Tuvo fome. Pero bueno, las críticas de los jurados estuvieron muy buenas. Creo que sí me hace falta remate. Y, nada, porque es bueno que me dejaron y tengo otra oportunidad. ¿De dónde sacó? Que se ha montado rey el indio. No entiendes. Es que eso que me están dando.